Música Mi profesión es actuar, a mi me fascina desde pequeñita Y estoy empezando a hacer una serie que se llama Los Gonzales Vengan familia que hoy nos hacemos famosos Ya llevamos como 5 meses de rodaje Y ya al fin se estrenó la serie y está bien bonita Y mira quien te vino a dar baje ¿Panchas tu novio papi? ¡Gracias! Pues lo más lindo es tener una familia en la actuación y en la vida real Porque sientes que ya estás conectado con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!